A ver, recién va a terminar la final, te hacían una nota para la tele, no sé si llegué a verte emocionado, pero estabas tocadito. Por supuesto, por supuesto, por mi familia siempre, ellos me bancan mucho, están detrás mío, mis viejos, mis hermanos, todos, no quiero empezar a decir nombres porque después me va a faltar alguno, mi señora, mis dos hijos, me agarra ya con dos chicos, la verdad que me emocionan mucho, porque bueno, ya cuando salí campeón con Menuri y esas cosas, después me tuve que ir y la vuelta, quería volver para eso, para que ellos me vean, jugar bien, estar bien, estar en un equipo que quiere cosas. Son muy seguidores, mi familia en general, toda la familia, no solo mis viejos y eso. Y bueno, ahora que tengo los dos chicos, tengo como más maricón en ese sentido, como que uno se emociona más, está más grande, por supuesto, pero bueno, estamos todos un poquito más grandes y no quería dejar pasar esta oportunidad porque no sabés cuándo se te puede volver a dar y eso me emociona. En las horas de hoy, de la tarde, me imagino que fueron de mucha ansiedad, supongo, aunque sos veterano que ha pasado por muchos partidos, es importante. ¿Te vinieron mucho a la mente las imágenes del menú? Sí, 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 muchos momentos. En el año, en el año me pasó, en la final del Super 8, lo que pasa es que tuve un año increíble, un sueño el año, con muchas cosas positivas, no solo individualmente, sino colectivamente, que es lo mejor. Creo que llegar a estos resultados te da para seguir mucho más, te da mucho más tela para seguir. Pero hoy en la tarde, la verdad, estaba muy tranquilo. Estoy muy tranquilo, los años no vienen solos, por supuesto, pero después, sí, soy muy obsesivo con querer cosas. Me vine de España para esto, quería esto, y lo dije cuando estaba en su chale y no se nos dio, y me llamó Silvio muy temprano para ver cómo quería, que quería salir campeón, que él también, que él es muy obsesivo también. Y yo tengo un carácter así, muy tranquilo, pero después, soy muy responsable, y no me gusta perder a nada. Y bueno, me preparé muy bien este año también para grandes cosas y creo que lo conseguí. ¿Y cuál crees que fue tu rol? Porque no era solamente el de hacer puntos, te digo, rol completo, de tanto dentro como en la cancha. Hice un montón de cosas de todo, hice. Porque también tenía que llevar en defensa, no es mi fuerte, pero sigo corriendo a los tiradores, sigo lo de siempre, robando pelota, pero este año creo que más allá de hacer jugar y anotar, obviamente, porque también tuve mucha libertad, y eso Silvio, se lo agradezco, y es lo que habíamos hablado, y el equipo estaba preparado para eso. Nada, empujaba mucho el equipo, no solo corriendo y finalizando, sino que creo que tanto Penca como yo hicimos ese rol bueno dentro de la cancha y fuera. Soy un capitán muy tranquilo, muy tranqui, que nada, me gusta andar gritando, ni peleándome con alguno, a veces tampoco, a veces, sí, no hemos peleado, pero lo más importante es ir hablando con cada uno, de que ayudarlos a pensar, hay jugadores muy jóvenes, que tienen su experiencia buena, pero jóvenes, y bueno, con algunas cositas uno lo ayuda con lo que puede, y siempre y cuando, si tenés respuesta del otro, por supuesto que quiere aceptar esas ayudas. ¿Fue necesario algún grito o eso lo ocupó todo Silvio? Bueno, Silvio ocupó todos los gritos, y yo he gritado un par de veces, pero en el momento justo, creo que hay que ser inteligente, y obviamente que todos nos equivocamos, y tampoco pueden dar todos los gritos, porque yo también me equivoco, entonces, creo que soy un capitán, este, tranqui, pero que suma, este, y he sumado en todas las facetas este año, y me siento orgulloso porque los chicos me daban esa, me decían viejo, lo único feo, es que no me siento viejo, pero me decían viejo, pero hicimos un gran grupo. ¿Fue fácil de sobrellevar en años, más allá de lo que se vea afuera? ¿Lo querés? No, sí, sí, fue, sabemos que con Silvio se trena, tiene que estar al 100% siempre, pero bueno, yo prefiero ese que me dé, que lleguemos al título, es la clave, él es obsesivo con esas cosas, él lo sabe, pero bueno, él te mantiene al 100%, y creo que a muchos ayudó muchísimo, vale la redundancia, pero la verdad que eso es un año espectacular, porque nos sacamos rápido de la presión esa de que Kimsa necesitaba, y acá necesitamos todo, ¿no? Kimsa, o la gente, pero nosotros también, nosotros necesitamos ganar cosas para estar vigente, para sentirlo importante, para todo, y bueno, creo que este año le devolvimos esa ilusión a la gente, de ver un equipo que se sacrifica, de que va a laburar horas extra, de que cuando está lesionado va a laburar, no quiero decir con esto que los anteriores no lo hacían, estoy hablando de mi año, de este año, y eso la gente creo que lo vio, y es lo que se tiene que llevar de nosotros, ese esfuerzo, después se puede ganar o perder, jugar bien o mal, pero el esfuerzo que hicimos todo el año, creo que en ese sentido nos metimos la gente en el bolsillo. ¿El riesgo es que lo único que servía era el título? Pero eso no porque los otros equipos, porque la gente decía, tienen que salir campeones, porque mirá el equipo que armaron, no, salimos campeones porque nosotros mismos nos autopresionamos, de la manera que empezamos a jugar el año, cómo la seguimos, la seguilla de partido, ganar de visitante, el título de Super 8, todo eso nos fue una autopresión linda y una autoobligación para seguir en ese nivel, pero después había muchos equipos muy buenos este año, que al no formar grupo se fueron un poco diluyendo, ¿no? Pero en ningún momento teníamos la obligación, y la final fue contra un gran equipo, un excelente equipo, la verdad que lo felicito, y llegamos a esto, creo que era coronarlo, ya estábamos ahí, había que completar lo que veníamos haciendo, y esa era nuestra obligación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!